Una persona fallecida fue el salto de una colisión entre dos vehículos pesados. El accidente de tránsito se registró la noche del miércoles en el sector de Puente Lucía, cerca de aquí de Guayaquil. Veamos qué pasó. Atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina del camión que conducía, quedó el cuerpo de Gustavo Troya López, de 25 años. Según la versión de agentes de tránsito, el hombre se impactó contra una plataforma que se encontraba estacionada. Es una tipología de estrellamiento. Hay un vehículo estacionado sobre el carril derecho y hay un abandono de conductor. En la persona que venía en el vehículo que venía en la parte posterior, resultó fallecido. El accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 26 de la vía Adable. En el sector conocido como Puente Lucía, en las periferias de Guayaquil. Familiares del fallecido atribuyen el percance al chofer del vehículo estacionado. Mal estacionado y sin ninguna luz de parqueo, nada, nada. Íbamos en esta zona oscura. Ya usted se puede imaginar lo que pudo haber pasado. El oxiso trasladaba un cargamento de banano desde Quevedo hacia el puerto marítimo de Guayaquil, informó Jorge Salazar. La noticia en la comunidad. La noticia en la comunidad.